y muy buenas damas y chavales bienvenidos a Zora Malina estamos aquí en una nueva crítica de cine de traigo animales fantásticos los crímenes de kinder world segunda secuela de animales fantásticos y donde encontrarlos no les gusta la signos y cumpliendo con cumpliendo con su amenaza kinder world capaz de su custodia ya comenzando reunir seguidores la mayoría de los cuales no sospechan sus verdaderas intenciones alzar a los magos pura sangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas pero un esfuerzo por frustrar los planes de kinder world albus dublentor joddy lau recluta a su antiguo estudiante new escamander quien accede a prestar su ayuda sin conocer los peligros que ha guardado las líneas quedan marcadas mientras el amor y la lealtad son vueltas a prueba incluso entre los amigos más cercanos y la familia en un mundo mágico que el más dividido tiene dos premios el premio tiene premio basta denominaciones incluye incluyendo mejores efectos especiales y visuales un discuto y se te de agua se lo viene de mejor dirección de artística virtual y efectos visuales bueno pues que podemos hablar de las secuelas de secuelas pues voy a un poco para la primera pero la primera me gustó más que esta secuela para mí para mí me gustó más que esta secuela que no digo que se llama la nación de que la primera me gustó algo más estaba secuela pues bueno argumentalmente no está muy mal el mismo guionista el mismo escritora del libro escrito de ésta rolling jk rowling es y subió en la misma escritora del libro de la novela de las creadoras de harry potter y de este universo porque no puede ver mejor guionista y el mismo creador de pieza de este universo de este libro que mismo y un escritor del libro que si es guionista no puede ver mejor guionista y de guión pues bueno yo el libro no lo he leído de guión no está nada mal lo que pasa es que se hace un poco lenta empieza muy bien con este villano no clín del work que lo interpreta johnny depp como se escapa y demás ese bueno desde el comienzo está muy bien la parte final está bastante bien la parte final el enlace y sin nada para no espoilar no pero el desenlace está claro que deja ya los pasos a seguir las siguientes partes no siguientes partes donde irá la siguiente los siguientes pasos la porque la primera pues no está muy bien mucho más que esta pero al final cabo la primera no te deja dónde va a seguir dónde qué paso va a seguir la saga no así decirlo no como ésta este ya te deja marcado lo que va a suceder en las siguientes películas como mano más que no diga ya no solamente ya el comienzo de todo lo que sería el comienzo la primera serie va a ver como una introducción y recibe ya el nudo el comienzo del nudo de la historia pero un poco lenta después en el principio y final está muy bien pero en el medio es donde más lento youtube hay verdad que ya veremos hogua es otra hogua pero maestría de un mentor este aumento el aumento que hicieron el director de hogua en la saga de harry potter el actor más joven el actor incluso es conocido pasa que el actor no sé lo siento que el nombre es Jodie Laun no no si Jodie Laun si 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 Jodie Laun el director el actor Jodie Laun que lo vimos en nuestras películas no me acuerdo he visto un montón de películas de este actor y no caigo bueno un actor conocido y como lo veais vemos un poquito sus orígenes vemos un poco los poquitos los orígenes de de este de de Scamander y pero bueno un poco es que la historia y el guion un poco lento y un poco lioso no es tedioso pero si que bueno a mi se me hizo la película un poquito pesada porque es que tiene varias partes de la historia no es este que busca a una muchacha y va a estar teniendo esta historia de unos oscuros voy a decir nada más le veo un poquito liosa la historia la guion un poquito lioso no como la primera es un poquito más lioso un poquito más lento no está mal digo que ya digo que no está mal pero las faltas especiales son bastante buenas hombre ninguna película de harry potter no está donde está universo tiene más los efectos especiales no te lo digo eso es una crítica está muy bien porque ya se verá a londres los que es londres y demás y bueno le damos un poquito la crítica de la prensa por el diario del país una crítica regular dice arranca con una secuencia espectacular espléndidas recreaciones como ya le ocurriría a la primera película de la serie se agota pronto al menos como relatos compactos llevados con insustancial artesanía por david yates el diario del mundo dice que tampoco da la puntuación amarilla no es verde tampoco el diario del mundo dice la receta consiste básicamente en añadir el conjuro todo lo que estaba a mano si no sale bien que nadie diga que es porque falta algo el problema no es tanto la confusión que también como la falta de chispa es que lo que digo es el diario no es malo un poquito confuso un poquito lento y confunde un poco y al fin y al cabo no es es como si fuese la introducción nudo no puede decirlo pero el nudo pero el principio del nudo vamos a sacar una historia esta partida en varias partes introducción nudo y desenlace cuando sería parte de nudo pero el principio desnudo por así decirlo que todavía me falta algo está claro que que este será lo que siguen ya los pasos de lo que serán animales fantásticos que será por ejemplo ya una guerra entre los magos que no quieren destruir la humanidad y los magos que si quieren destruir la humanidad no 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 de rowling fue esa baza y mucha otra hombre ve lo original de time d'amberto está muy bien y ha caído con el directo de harry potter claro más joven tiene carisma un profesor con un nudo y demás fotogramas dice un título más estimable de lo que su énfasis en lo discursivo y en dejar de lado a que la son incapaces de descifrar lo que pasa y por qué pasa parece que no es la que te cantera bueno de nuevo con la edad que te cantera da igual vamos a la edad que te cantera GQ revista dice el aventurio de New Scamander y compañía pierden pocos dramáticos pero la comprensión con la impresión de clima final la parte final está muy bien la parte final está muy bien digo que el comienzo empieza muy bien la película y el final espectacular bien me encantó el final es un libro reporte dice una de mejores emocionante y absorbente con respecto a la primera entrega de la fórmula mágica de Rowling y su narrativa disqueciana hay 25 críticas más hay 25 críticas más pero bueno ya tenemos una referencia a la mayoría son amarillas perdidas hay pero por ejemplo aquí uno dice mucho más bella y exactiva de la usubara que su predecedora esta segunda de las cinco películas que tendrá animales fantásticos te lamentó que la primera no estaba tan aceitado y que harán disfrutar los fans del magos por ejemplo aquí por ejemplo aquí otro dice sufre de varios males similares a los de muchas franquicias importantes es una marcada tendencia a la coralidad a la acumulación al gigantismo a la dispersión o aquí tenemos una malísima y se despeleamos los huecos los crímenes de Grindelwald es apenas síntomas de fatiga de esta adorada franquicia o este que pone es un episodio lento, intercedente, una franquicia que muestra alarmantes signos de descomposición pero aquí tenemos una ah si este ya lo hemos leído antes es más mala que buena o regulares que buena mejor dicho está buena, regulares y mala porque está verde, amarillo y rojo y hay más amarilla que verde ha editado un poco es que es una película que yo digo algunos nos van a encantar y otros no a mí no me ha disgustado prácticamente a mí no me ha disgustado de verdad que el guión está bien pero es un poco lenta o sea un episodio es como dice son cinco películas esta es la segunda esta es la segunda película entonces este sería como si es como la historia completa esta sería como el comienzo de donde ven los pasos ya creo que la tercera, cuarta, quinta parte mejorará bastante a comparación de esta porque ya es cuando más yo diría que más la cuarta la cuarta cuando más se puede liar no que la tercera no, más clima no, más bus pero esta se nota que es la segunda de la cinco es la segunda que se nota la primera yo digo que esto es muy bien como introducción pero esta algunos dicen que es mejor que la primera pero yo digo que no la primera me gustó no, 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 no me gustó más que esta bueno, pues se me da la cara crítica le doy medalla de plata medalla de plata porque efectos visuales efectos visuales están muy bien la edición artística está muy bien tenemos ahí un buen reparto de actores bueno, actores de Escarlanda este es un buen actor de animos de la chica teneza la primera de animos fantásticos donde encontrarlo además vemos a Iconidad como villano y el actor este caso del director de Haworth futuro director de Haworth un buen actor y buen departo y demás y bueno deja que desea pero que está muy bien pues se dice medalla de plata nada más que decir nada más que hablar nos vemos en siguiente crítica de cine porque hasta luego